y demás elementos tecnológicos hacen que los equipos tengan precisamente como el acercamiento a esa inteligencia artificial que es en algunos casos tan temidas por el ser humano. Lograr que el equipo ya detecte personas, que haga incluso una persecución, yo puedo programar el equipo para que alguien en bicicleta, si necesito que haga una filmación, el equipo vaya detrás de la persona en bicicleta y llegue a un punto. Puede ser de una manera recreativa, pero también puede ser de una manera persuasiva. Puedo generar también que el equipo tenga, por ejemplo, con las cámaras hoy en día, el tema de sensores, hay cámaras infrarrojas. Yo puedo determinar, por ejemplo, en una situación de desastre, cuando, por ejemplo, una luz de tierra o una avalancha de nieve, creo que en Italia lo lograron hacer, el equipo con el infrarrojo pasa y hace el parrido. Nuestros cuerpos generan calor. Esa cámara detecta el calor del cuerpo. Así que en una situación de desastre, casi que un equipo de esos puede detectar si una persona está debajo de unos escombros o debajo de una luz de tierra o en una situación de riesgo que de pronto sea grave si no lo encontramos en un tiempo determinado. Eso hace que obviamente estos equipos ya sean muy apetecidos en el mercado y que empecemos a pensar cuál podría ser esa utilidad que le demos. ¿Dale? Sal de bien eso. Bien, las capacidades técnicas de acuerdo a su segmento. ¿Por qué quiero contarles esto antes de llegar al tema ya de emprendimiento y darles, digamos, unas recomendaciones? Porque ustedes tienen que conocer la esencia del equipo, de lo que hay en este momento en tecnología. Sin conocer esto, eso es como que a usted le entreguen una herramienta y no tenga ni idea de para qué le va a servir o cómo la va a usar. Entonces, por eso quiero hacer este pequeño barrido antes de abrirnos al foro ya de discusión. Los drones actualmente tienen la capacidad de interesarte, aun cuando vuelve y juega. Para algunos ya no es tan sorprendente. A mí todavía no me sigue pareciendo increíble. Esas vainas vuelan autónomamente. ¿Qué quiere decir autónomo? Usted le pone una batería y el equipo ya está listo. ¿Sí? No tienes que hacer, excepto pues nuevamente parte del movimiento de vuelo, pero el equipo ya, sí, puede hacerlo. Incluso usted le programa la misión desde tierra, suelta el equipo y el equipo va a hacer la misión y regresa con todos los datos que usted necesita. Eso me parece descrestante. Envía información detallada a los satélites. ¡Wow! Este equipo de los comerciales, digamos que arrancaron con ocho satélites. Ya hay equipos con veinticuatro satélites. Se conectan directamente. Eso tiene más capacidad que un GPS que los que normalmente vienen en comercial. Un Garmin. Un Garmin se conecta con doce satélites. A usted le decían anteriormente, ¡Vean! Este GPS la herraquera se conecta con ocho satélites. ¡Uy! ¡Claro! Ocho satélites. No tienes como perderte. ¿Sí? Ahora ya hay un día le dicen, ¡Vean! Veinticuatro satélites. ¡Uf! ¡Qué paso! Ahí sí que menos. Ese tipo de cosas son las que a uno precisamente le empiezan a generar inquietudes en cómo poder explotar eso. ¿Cuánto vale la conexión con un satélite? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le vale, Dani? ¿Cuánto le vale a usted conectarse por veinticuatro satélites? ¿Y la información que yo le da? No cuesta nada. No cuesta nada. Ahí empieza uno a entender que el emprendimiento está aquí. Hay herramientas que ustedes pueden empezar a utilizar que no cuentan nada. Solamente es saber aprovecharlas. Volar sobre una grilla ruta de vuelo. Tomar información del terreno. Incluir la proximidad de un objeto. Esquivarlo. El regreso a casa. Elevarse a más de 100 metros de altura o desplazarse a más de 50 kilómetros por hora. Bien. Comercialmente los drones están diseñados para volar a más de 500 metros de altitud. 500 metros de altitud desde el punto de vista comercial ya es la altura de vuelo. De un vuelo comercial, de un avión, una avioneta, en fin. Y desplazarse a más de 50 kilómetros por hora. Claro. O sea, la diversidad del carro. De hecho, el último equipo está sobre 76 kilómetros por hora en modo sport. Súper rápido. ¿Sí? Recorre fácilmente 7 kilómetros en menos de 5 minutos. Es bastante rápido. Pregunta clave. Pregunta clave. Bueno. Hemos llegado a una parte donde hemos entendido un poco ya qué hacen los equipos, la tecnología y todo ese cuerpo. Pregunta clave. ¿Por qué es su uso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a mí me interesó solo un drone? Esa pregunta se la deben hacer ustedes como emprendedores al momento de querer empezar un proyecto. Y es más, no la hago solo por los drones. Hago la pregunta en general. ¿Usted tiene un producto? ¿Por qué querría la gente usar su producto? ¿Sí o no? Eso es lógico. Es intuición. Mi respuesta al tema de los drones es lo que está en el drone. Es para tomar decisiones. ¿Sí o no? ¿Por qué para tomar decisiones? O sea, ¿qué tiene que ver un drone con una toma de decisiones? ¿Sí? Voy a hacer alusión a lo que normalmente hago cuando me preguntan y es ¿Ustedes han visto los comerciales de Coca-Cola? ¿Sí? O yo lo veo como pasivo. No sé si es que estoy como muy... ¿Ah? Sí, sí, sí. Sí, estamos como siete de la mañana en su color de la tarde es un sábado y uno que... ¡Ay, güey, pucha! El sábado era para descansar y estamos aquí sentados. No hay que hacerlo a menos. Hay que hacerlo a menos. La idea es que interactuemos. A ver si nos despertamos un poquito. Comerciales de Coca-Cola. ¿Quién ha visto un comercial de Coca-Cola y usted le digan compre Coca-Cola? Compre Coca-Cola. ¿Alguna vez lo han visto? ¿Qué vende Coca-Cola? La chispa de la vida, la alegría, familia, momentos. ¿Sí o no? Eso es estrategia comercial. Marketing. ¿Qué hacen los drones? ¿Por qué un drone sirve para tomar decisiones? ¿Algún arquitecto acá? ¿Un millaniero? ¿Estudiante de ingeniería? ¿Ingeniería industrial? Bueno, ok. ¿Tú qué estudias? ¿Ingeniería de sistemas? Ok. ¿Por qué crees que el drone te puede servir un drone? ¿O por qué estás aquí más bien hoy? ¿Y qué crees que te puede aportar esa toma de decisiones? La verdad me interesa el tema es que me pidió venir y qué creo que me puede aportar. Aparte de lo de el emprendimiento, pues, creo que son conocimientos nuevos que no tenían. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta y volvámoslo a menos. En la parte de sistemas, hace 20 años, ¿quién iba a creer que pronto uno tenía que depender de un computador? ¿Sí o no? A los que les tocó en la universidad programar con ese poco de discos, de cartón y todo eso? No sé si se acuerdan. ¿Sí o no? Ajá, bien. ¿Y quién iba a creer hoy en día que los computadores miren el avance? ¿Y si usted no sabe manejar un computador? Me perdonan la palabra, se odió. Si usted va a trabajar en cualquier área, yo soy ingeniero ambiental, compañero de sistemas, administradora de empresas, ingeniero industrial, pregunto, ¿qué tenemos en común todos? Yo no soy, exacto, yo no tengo que ser ingeniero de sistemas, pero si esa vaina yo no la sé manejar, olvídese que me van a dar trabajo. ¿Sí o no? Esto es lo que próximamente vamos a empezar a ver. Pero no lo va a hacer ya, esto va a ser un proceso. Pero tiene que ver más con el sentido común de las cosas. quienes están en el área de la ingeniería, arquitectura, topografía, programación de software y demás, digamos un poco más de la línea, de la base tecnológica, van a tener que entender eso. Porque la topografía convencional, cuando ustedes ven el teodorito, o ven la estación, o ven las personas que están haciendo, ya estos equipos pueden hacer ese mismo levantamiento del terreno. Y si usted es un ingeniero, tiene que entender cómo funciona esa vaina para que le dé la instrucción al operador y decirle, mire, yo necesito que usted me levante esta área. Puede ser un perímetro de tantos metros cuadrados, o de tantas hectáreas, o de tantos kilómetros, o si es un proyecto lineal, o si es un túnel, o si es un río, o un canal, o un acueducto, un alcantarillado. Tiene que dar una instrucción precisa, pero deben de entender cómo funciona esto para dar una instrucción. Usted no le puede decir a alguien, tenga la llave del carro y vaya a mi favor. Si ya le preguntó a esa persona si sabe manejar el carro, si entiende las señales de tránsito, si sabe si el carro se le apaga, si es por gasolina, si es por batería, es un tema que ya tiene que empezar a funcionar de esa manera. Y para tomar decisiones, obviamente, es una herramienta potente, pero tienes que entenderla para poder saber cómo tomar esas decisiones. Dale click al video a ver si de pronto nos da. Tampoco. Estamos bodidos con esa banda. Bien. Conocer un dato o tener información permite justificar una acción. Eso lo dijo por allá un filósofo o una persona importante, yo simplemente tomé la plaza. Pero en ejemplos podemos mirar monitoreo de bosques, emergencias y rescate, medición del estado de aire, hacer una exploración en zonas de difícil acceso, generar mayor impacto visual para publicidad. cualquier información permite anticiparse a situaciones que pueden corregirse, evitarse o mejorar de acuerdo a lo colectado por el equipo o al criterio del profesional que lo impede. Ejemplo. Una persona, normalmente, la gente del campo es la que a veces más lleva del culto por el tema, obviamente, de infraestructura. Cuando vemos que el río viene crecido es porque ahí arriba ha llovido bastante, se han generado procesos erosivos y han generado cárcavas, deslizamientos y demás por el invierno. ¿Qué sucede cuando tenemos gran cantidad de acumulación de tierra? Por ejemplo, el agua C represa, ¿sí o no? ¿Y vienen qué? Las avalanchas o las impalizadas. Cuando yo puedo monitorear una zona vulnerable, ¿sí? Estamos haciendo una alusión un poco más al tema de prevención de desastres. Pero cuando yo tengo una zona vulnerable que me implica un monitoreo constante, que me pide información para yo saber si hay desplazamientos de masa, si hay, o incluso calcular esos volúmenes de masa de tierra y prever que si hay un invierno fuerte, esa vaina me puede generar obviamente un daño, pues, un dron lo puede hacer. Diferencia grandísima. No tengo que arriesgar a nadie, es de costos bajos y lo más importante, la información que me trae me permite tomar decisiones. ¿De parte? Me sumó una pregunta. Tú hablabas ahora de levantamientos topográficos y hablabas básicamente en el tema de infraestructura los de túneles. Un agricultor común y corriente necesita hacer un levantamiento topográfico de su área pero necesita conocer suelos y suelos. ¿Se puede? A ver, eso ya hace parte digamos de una línea especializada. Los equipos no trabajan solos, trabajan con líneas de software y dependiendo de para qué lo necesites ya se especializan. Hay drones de tema de agricultura que trabajan con una especie de cámaras que manejan infrarrojos y por ejemplo hoy en día lo que hacen es que hacen sobrevuelos en grandes extensiones de terreno para verificar por ejemplo el tema de nutrientes sobre las primeras capas. Se usa una cámara espectrofotométrica creo que se llama donde tira rayos o hace de luz y después a través del software te da colores. Quien interpreta los colores es el experto y con esos colores se pueden determinar por ejemplo nitratos se pueden determinar bueno no sé en general digamos todo lo que tenga que ver con nutrientes en el suelo. Hoy en día se están haciendo ya y creo que gran parte de los cañicultores ya han avanzado sobre eso. De la línea especializada Trimble es como el más acertado en esa línea de agricultura de hecho lo tiene tan avanzado que los tractores Yondip vienen con su sistema ya calibrado para que cuando el dron haga el sobrevuelo esa información se la metan directamente al tractor y el tractor sin necesidad de que el operador lo maneje el tractor va y dosifica donde el dron le haya marcado esa falencia en el suelo eso es yo lo vi funcionar y yo no lo creía yo decía y el tractor solo no tiene que operarlo simplemente el señor está ahí porque obviamente requiere de la mano más de palo pero ya lo hace entonces esa parte es interesante de ver cómo funciona porque allí hay una tecnología que todavía creo yo no hemos explotado 100% tema del subsuelo tema del subsuelo todavía creo que no ha sido bien explotado es porque todavía no tenemos la cámara potente que pueda obviamente emitir un rayo o unas de luz que penetre a cierta cantidad de centímetros creo que lo máximo sería un lirar que puede estar no sé creería yo que por los primeros 10, 15 centímetros de suelo por mucho ok claro se desconectó ok atrás bien en común que tienen los equipos y a dónde tenemos que apuntar para que su uso en geolocalización o en representación de predios existentes o sea qué es lo que tiene que hacer el equipo y por qué digamos en general para todo lo que vayamos a hacer tiene que tener el tema de geolocalización allí les estoy dando unos puntos todos en la tierra ocupan un lugar un espacio un área un perímetro todo nosotros aquí un pupitre un árbol una casa un carro lo que ustedes consideren y ahí empieza un tema chéverísimo y es que cuando nosotros conocemos la posición de un objeto sobre la tierra ¿sí? nosotros ya estamos dando un paso adelante cuando les decía la toma de decisiones es sobre qué información queremos que el trondome de ese objeto voy a dar ejemplos y lo voy a hacer miremos ok vamos a hablarlo desde el punto de vista militar ustedes saben no sé si vieron la película de Bin Laden ¿ustedes saben por qué pillaron hace más? ¿cómo le llegaron? ok inteligencia drones no arriesgaron vidas humanas mandaron equipos remotos empezaron a sobrevolar generaron las coordenadas del área donde el hombre podía estar no sabían exactamente si estaba ahí pero se la sospechaba y en todo el proceso lograron detectarlo y precisamente con esas coordenadas generadas por los drones fue que le llegaron ¿sí? los militares son expertos en esa vaina son precisos y letales pero lo hacen precisamente con esa tecnología de geolocalización pero nosotros hablándole de otro punto de vista como les decía podemos hacerlo para rescate ¿cuántas veces cuántas veces en las tragedias no se tiene como eso precisa y el tiempo es valioso ¿sí? en un mismo en un deslizamiento en una bueno en cualquier situación donde la vida humana está en peligro ¿usted qué es lo primero que tiene que hacer? ¿buscar qué? sobrevivientes y ahí es donde empezamos obviamente a mirar el tema de rescate base económica catastro y estratificación que bacano potencial de negocio buenísimo ¿cuánto vale hacer una estratificación y cuánto vale generar una información para catastro? lo que hace cinco años era un lote hoy en día ya es un edificio ¿paga o no paga los mismos impuestos? ¿cierto? ¿a quién le interesa esa información? a planeación a planeación a los municipios a los municipios a los municipios territoriales ¿cierto? es un servicio que vale y normalmente el IGA que no es que tenga el presupuesto más grande para esto entonces ¿qué pasa? que obviamente ¿cuánto vale el vuelo de una avioneta? levantar la información pagar el piloto entonces nosotros como prestadores de servicios le decimos todo ese costo se lo reducimos y como esta gente tiene un presupuesto un poquito apretado pues obviamente le cae perla cuando obviamente nosotros podemos facilitar esta información y prestar un buen servicio el resto ya de monitoreo inventario etc todo lo que tienen que hacer obviamente tiene que tener posicionamiento satelital aplicaciones en la industria ensayemos a ver si de pronto los hipervínculos no funcionan no sé por qué se me desconectaron en construcción dale click vamos a construcción bien en la experiencia que hemos tenido nosotros hemos arrancado haciendo cantidad de cosas cuando vemos las aplicaciones de los drones y vamos a hacer énfasis en construcción lo primero para lo cual vimos la utilidad del equipo fue la siguiente lo cuento como experiencia pero entonces lo aterrizamos estábamos en el Manizales y Manizales construyó hace poco el edificio Parco de la República edificio cultural Parco de la República al lado de la catedral construcción en el centro de Manizales ¿conoces Manizales? ok ¿sí saben? ¿dónde queda la catedral? está en el centro de Manizales ¿sí o no? y construir un edificio de 12 pisos o 15 pisos que tiene es una vaina difícil porque es que estás construyendo con vías con gente con un edificio al lado en fin ¿qué nos pidieron a nosotros los arquitectos? se desconectó vos amigos los arquitectos nos pidieron que por favor hiciéramos seguimiento de la estructura que constantemente y piso a piso nosotros fuéramos verificando los costados la afectación a los vecinos la afectación a la vía en fin hacíamos sobrevuelo dos veces por semana video y levantábamos información fotográfica para que ellos ¿qué hacían con esa información? tomar decisiones si había una afectación al edificio por el costado digamos en el nororiental entonces automáticamente montaban una red montaban una una malla para proteger esa estructura porque desde el aire se ve la afectación ustedes desde el edificio mismo no lo hacen no puede ver fácilmente una fisura no puede ver una cuando por ejemplo ellos montaban los famosos cortazoles tampoco era fácil de detectar los puntos donde tenían que ir entonces con la fotografía que ahí hay un punto interesante y es que la fotografía es de alta resolución usted puede tomar una buena foto y aumentarla a un número de píxeles que le permita a usted ver un tornillo una tuerca o una unión foto tomada a unos 15 o 20 metros de distancia del objeto eso es una ayuda tremenda ¿está?